Develar un nuevo plan cóndor en América Latina y avanzar hacia un pacto ético en la región son los grandes temas del encuentro latinoamericano progresista, el AP 2016, que se reedita en Ecuador. Más de 80 partidos, movimientos y organizaciones de izquierda de América Latina y el mundo se reunirán en el Ecuador para participar en este encuentro, el tercero de este tipo. Se trata de un espacio de debate sobre la situación regional. Este año se hablará, por ejemplo, sobre el nuevo plan cóndor en contra de los denominados gobiernos progresistas. Que conjuga persecución judicial como la que está viviendo la presidenta Dilma, Lula, Cristina Fernández, etcétera, los golpes parlamentarios como el que se ha dado en Brasil. Se abordará también la propuesta del gobierno ecuatoriano de avanzar hacia un pacto ético para eliminar los paraísos fiscales. Cualquier líder sensato, cualquier líder comprometido con su país debería condenar los paraísos fiscales y por ello queremos oír la opinión de los partidos de América Latina y del mundo. El proceso de paz en Colombia y sus implicaciones para Ecuador será otro de los temas de análisis. Porque el gobierno del Ecuador ha ofrecido su territorio y sus oficios para lo que considere el gobierno de la hermana República de Colombia conveniente para poner fin a este largo conflicto bélico. Se realizará además una jornada especial con los jóvenes en Montecristo y Manaví como muestra de solidaridad por el terremoto. ¿Cuál es el rol de la juventud para garantizar los procesos democráticos y condenar también el nuevo reaparecimiento del plan cóndor que es un espacio de destabilización de los gobiernos democráticos? Con una veintena de invitados especiales el encuentro arrancará este miércoles con la conferencia magistral del presidente Rafael Correa sobre economía y la izquierda en tiempos de cambio. En la tarde disertará también el expresidente de Uruguay José Mujica en Guayaquil y en paralelo se instalarán las diferentes mesas de debate. Romel Garzón, Gama Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!